Miren, Cata está terrible, Cata está jodiendo mucho Bebé, ¿dónde estás? Bienvenido una vez más a Caliente TV Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas Y active la campanita de notificación Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal Bueno mi gente, Delina Masubilar se encontraba en un live en su cuenta de Instagram Donde se encontraba diciendo que Cataleya se encuentra bastante insoportable Luego de la salida del país de Tekashi Cisnai Ya que para nadie es un secreto que Cisnai Tekashi se fue a los Estados Unidos Porque ya no podía estar en la República Dominicana Y también lo estaban pidiendo en los Estados Unidos por varios casos Ya él se encuentra apresado, domiciliario, en casa Pero también le voy a mostrar este video Donde Delina Masubilar le envía un mensaje a su esposo Tekashi Desde la República Dominicana Ya que Cataleya, luego de que Tekashi se fue a los Estados Unidos Se ha puesto bastante insoportable Vamos a ver un poco de este video Ahí estuvimos viendo en pantalla a Cataleya Disfrutando un poco con los muñequitos Pero Yoli Masubilar le reveló que Cataleya se encuentra bastante insoportable Pero que tú opinas Que tú piensas de este video que acabas de ver en pantalla Si te gustó este video no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!